Mi nombre es Neyvi Tolentino. Llegué a España para estudiar en el 2007. Vi lo difícil que es ser emigrante en tierras extranjeras y busqué una solución que sirviera tanto para mí como para otros. Empecé compartiendo oficina con otros letrados, pero yo estaba enfocada en trabajar en extranjería e inmigración. En cinco años, Valentino Abogados se hizo líder en el sector de la inmigración en España y a nivel internacional. He sido reconocido en diversas revistas, tanto en España como en el extranjero, como la Asociación de Autónomos ATA, AsoProtet en España, Forbes en República Dominicana en el 2017 y portada de la revista Forbes en el 2020, Santo Domingo Times, revista El Dinero en la sesión de mujer y la revista Gente Empoderada. Actualmente, estamos cambiando el sector de la extranjería desde la perspectiva de la innovación y la tecnología, implementando el primer robot Abogado. Esto me hizo ganadora del Premio Migrante Emprendedor del Año por Money Trans en el 2019, la finalista de Letesplot en la Cámara de Comercio de Madrid en el 2018, así como semifinalista de los Premios Everest en el 2017. Todo siempre bajo la vocación de seguir cambiando los procedimientos administrativos mientras aseguramos el cumplimiento de las leyes. Encontrar problema nos pasa a todos. Convertir el problema en solución es la clave del éxito. Cuando vences tus miedos, se destruyen tus límites y empiezas a volar. Mi trabajo es enriquecer a las personas, hacer que pertenezcan más al mundo y no a un pequeño hogar.